¡Vámonos, muchachos! ¡Cobare! ¡Ay, pa' que vean que es en vivo! ¡Ay! ¡Ay, chiquitito! Otra vez que rompemos Ya me sé de memoria el final Porque siempre volvemos Otra vez son los celos El culpable de que tú y yo nos alejemos Otra vez a lo mismo Otra vez el tequila ya quiere volverse Mi amigo, ya me dueles en el pecho Si yo sufro, tú sufres el doble Tienes que admitirlo Dile a tu orgullo Que el mío también le envía saludos Vas a buscarme Y eso te lo juro Vendrás de nuevo A decirme que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé los besos Que yo a ti te daba A ver si es cierto Que mi amor Te hace falta Cuando me llames Bien tomada A las tres de la mañana Dile a tu orgullo Que nunca vas a superar Lo que yo te hago en la cama Y es pa' que te acuerdes mamacita Ahí te voy chiquitita Batallosa Hay ojitos Dile a tu orgullo Que el mío también le envía saludos Vas a buscarme Y eso te lo juro Vendrás de nuevo A decirme que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé los besos Que yo a ti te daba A ver si es cierto Que mi amor No te hace falta Cuando me llames Bien tomada A las tres de la mañana Dile a tu orgullo Que nunca vas a superar Lo que yo te hago en la cama Neto, neto Un re mayor, re mayor, re mayor Que parte no entiendes Cuando te digo que no La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Lo que me tienes a tus pies Ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Y esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no te arda estar sin mí Me dieron ganas Hasta de aventar el mío Ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Ya supérame Que no te arda estar sin mí Tu maldito alcohol Ay, pues la verga ¿Para qué sirve la verga, hombre? Escüem Hebrews ¡Ex妈, chico! ¡Poderoso de la! ¡Qué chile mi compa Hierry! ¿Y dónde andas pelionera Que no te escucho? Yo en la pérdida Soy tu ex El último de tus amores Me tomé el atrevimiento De mandarte flores Si las recibes Por favor sonríe Y no llores Y ya ves perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del whatsapp Y eso para mi es nuevo Me da pensar Que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber En tu casa hasta que salga Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que bien mejor Estoy ocupando tu cama Ay chiquitita Ay chiquitita Como la quiero Y dice que alguien mejor Y dice que alguien mejor compa No creo batallosa No se puede Mi compa Jerry Y puro grupo firme Y anda perdida Ya volví el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber Y aunque no quieras saber de mí Te digo No te puedo olvidar Y la neta Tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Te me alistas Porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa Hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en mi cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Así que alguien mejor Está ocupando tu cama 3, 2, 1 Compa Lenny Échale mi compa Edwin Y puro grupo firme viejo Y échale en el cero Usted también viejo Échale Tequila de base viejo La copa La lusita padre La lusita Ya lo tomo Digamos Que te creo Que te arrepientes Pero es diferente Pero es diferente A que te perdone Seré buena gente Pero no tu pendejo Yo no me dejo Y yo sé que te van a dar Ganas de besar mi boca Una vez más Pero por tu culpa Sabes cuando va a pasar En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me hay una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí ve estar canijo En tu perra vida Me dirijas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasadas Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas Así suena mi compa Lenin Ramírez Y puro grupo firme viejo Ay chiquitita Ya no la quiero Salud Salud viejo Dijo el enfermo Cuando En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me hay una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí va a estar canijo En tu perra vida Me dirijas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasada Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas Y la suya viejo Pues tomes esta viejo Ahí la va con pisar El combate El puro music Y pido el récord Arriba México Tómenlo viejo Tómenlo viejo ¡Vámonos muchachos! ¡Cobare! ¡Ay pa que vean que ese es vivo! ¡Ay! ¡Ay chiquitita! Otra vez que rompemos Ya me sé de memoria el final Porque siempre volvemos Otra vez son los celos El culpable de que tú y yo Nos alejemos Otra vez a lo mismo Otra vez el tequila Ya quiere volverse Mi amigo Ya me dueles En el pecho Si yo sufro Tú sufres el doble Tienes que admitirlo Dile a tu orgullo Que el mío También le envía saludos Vas a buscarme Y eso Te lo juro Vendrás de nuevo A decirme Que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé los besos Que yo a ti te daba A ver si es cierto Que mi amor Te hace falta Cuando me llames Bien tomada A las tres De la mañana Dile a tu orgullo Que nunca Vas a superar Lo que yo te hago En la cama Y es pa' que te acuerdes Mamacita Ahí te voy Chiquitita Batallosa Hay ojitos Hay ojitos Te envía saludos Te envía saludos Vas a buscarme Y eso Te lo juro Vendrás de nuevo A decirme Que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé los besos Que yo a ti te daba A ver si es cierto Que mi amor No te hace falta Cuando me llames Y en tu mara A las tres De la mañana Dile a tu orgullo Que nunca Vas a superar Lo que yo te hago En la cama ¿Qué parte no entiendes Cuando te digo que no? La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya Supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Y esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya Supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Ya supérame Que no te arda Estar sin mí Me dieron ganas Hasta de aventar el mío Ya supérame Ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya Y ya Supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no te arda Estar sin mí Se acabó Tu maldito alcohol Ay, pues la verga ¿Para qué sirve la verga? Que chile mi compa Jerry ¿Y dónde andas pelionera que no te escucho? Yo en la pérdida Soy tu ex El último De tus amores Me tomé el atrevimiento De mandarte flores Si la recibes Si la recibes Por favor sonríe No llores Y ya ves perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp Y eso para mí es nuevo Me da pensar Me da pensar Que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y la neta Tampoco es querido ¿Qué onda perdida? Te voy a listas Porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa Hasta que salga Hoy te quiero mirar Pa' que me digas En la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que bien mejor Estoy ocupando tu cama Ay, chiquitita Cómo la quiero Y dice que alguien mejor, compa No creo batallosa No se puede Mi compa Jerry Y puro grupo firme ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta Tampoco es querido ¿Qué onda perdida? Te me alistas Porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa Hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas En mi cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Así que alguien mejor Está ocupando Tu cama ¿Qué onda perdida? Ay, chau ¿Querías mojar en el piso? 3, 2, 1 Digamos que te creo Que te arrepientes Pero es diferente A que te perdone Seré buena gente Pero no tu pendejo Yo no me dejo Y yo sé que te van a dar ganas De besar mi boca una vez más Pero por tu culpa Sabes cuándo va a pasar En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me ayuno de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí ve estar canijo En tu perra vida Me dirijas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasadas Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas Así suena mi compa Lenin Ramírez Y puro grupo firme viejo Ay chiquitita Ay chiquitita Ya no la quiero Salud Salud viejo Dijo el enfermo Cuando En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Yo en cualquier esquina Me ayuno de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí va a estar canijo En tu perra vida Me dirijas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasada Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas Y la suya viejo Pues tomes esta viejo Ahí la va con Pizel Compate El puro music video Y pido el récord Arriba México Toma el anivieso El puro musica El puro musica El puro musica Un transmisma El puro El puro musica El puro El puro musical El puro musica Tú ya me requer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!